Yo sabía que el amor acabaría por llegar a mí y las puertas de mi alma dejé abiertas esperándole Por momentos tuve dudas, tuve miedo de volver a amar de entregarme como siempre sin medida y me paguen mal y de pronto tú, y de pronto yo, como agua y arena confundiéndonos y tus manos que me tocan, que me aprietan, conociéndome y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame el amor es un disparo en el silencio, despertándonos una lluvia de cometas en el cielo, sacudiéndonos y tus manos que me tocan, que me aprietan, una y otra vez y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame acaríciame, acaríciame Yo sabía que el amor acabaría por llegar a mí y las puertas de mi alma dejé abiertas esperándole Por momentos tuve dudas, tuve miedo de volver a amar de entregarme como siempre sin medida y me paguen mal y de pronto tú, y de pronto yo, y de pronto yo, como agua y arena confundiéndonos y tus manos que en un susurro te convoca, acaríciame el amor es un disparo en el silencio, despertándonos una lluvia de cometas en el cielo, sacudiéndonos y tus manos que me tocan, que me aprietan, una y otra vez y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame el amor es un disparo en el silencio, despertándonos una lluvia de cometas en el cielo, sacudiéndonos y tus manos que me tocan, que me aprietan, una y otra vez y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame Gracias por ver el video.